Vamos ahora con el siguiente video Es referente al uso del comando de la cámara La cámara es un concepto que viene siendo heredado de OpenGL Y básicamente nos sirve para, como quien dice, tomar la fotografía a nuestro mundo tridimensional En este caso tenemos un tridimensional de 600x600 Y lo que vamos a imprimir aquí es una box de 600 Voy a desactivar aquí la cámara Para que vean que es lo que pasa sin el uso de la cámara Como pueden apreciar aquí tenemos el filo, solamente el filo del box Y esta gráfica está aquí porque se grafica hacia el centro Recuerden que el centro es el punto cero En X y Y se encuentra la esquina superior izquierda De nuestra ventana Entonces No podemos ver el objeto Lo que vamos a hacer al colocar la cámara es que la vamos a poner en cierto lugar Para que el objeto se pueda acrasear Vamos a desactivar los comandos necesarios Para que vean que se fuera Ahora si ya podemos ver nuestro objeto tridimensional En este caso es un combo Bueno Vamos a ver un poquito la explicación Teórica La cámara Tiene Ciertos parámetros El primero de los parámetros Se los conoce como parámetros Ojo Los parámetros Ojo Esto hay que entenderlo con una gráfica Entonces les voy a mostrar Eh Que debe estar Aquí está Entonces este Parámetros Ojo Son aquellos Que me permite Colocar La cámara A cierta distancia De nuestro objeto tridimensional Ok Los medidas son en píxeles Y ahí tenemos esta 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 Cámara Eso es lo que nos va a permitir Colocar Eh La cámara Hacia nuestra Tridimensional Mientras más píxeles Haya En esta distancia Más lejano vamos a estar dentro De nuestro objeto tridimensional Mientras más cercano al cero Vamos a estar más cerca De los objetos Que queremos Este Observar Por fuera Bueno Eh Tenemos también Los parámetros Center Los parámetros Center Son Aquellos En donde nosotros Vamos a decirle Hacia donde Quiero que vean La 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 cámara Si Si hacia el centro Yo puedo Decirle que Mire Esta cámara Hacia otro lado Hacia otro punto Si Realmente Por favor Hay que Colocarlo Hacia el centro Y Por último Son Los parámetros Los parámetros Que es Un tipo de bandera O sea Cero Es un binario Tú activas Bajo Que Eje Vas a estar Este Utilizando la cámara Entonces Si lo activas En X Si lo activas En Y O si lo activas En Z Es como Eh Se va a estar Usando La cámara Entonces aquí Lo importante De esto De entender Que La cámara Es Que Para Para nuestro Proyecto Eh Lo vas a usar Para sacarle La foto A un tridimensional Y ahí vas a estar Animando objetos O vas a estar Moviendo tu Tu robot También puedes Utilizar la cámara De manera interactiva Este Para moverte A través de Un tridimensional Como si fuera Un juego De 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 Primera persona Pero eso ya Servió Investigarle Un poquito Para Para que Lo que No se Podiga Lo que Yo Voy a Utilizar Así El Voy a pedir No A llenar El Proyecto Eso